Novedades de cara al fin de semana, sobre todo las vamos a tener el domingo, será entonces cuando bajen un poco las temperaturas y cuando lleguen las nubes, porque mañana sábado seguirá siendo un día de cielo completamente despejado, sin grandes cambios en las temperaturas, vamos a ver esos pequeños cambios que tendremos mañana en las temperaturas diurnas y copiento ya del noroeste, girará el viento y esto va a hacer que refresque un poco sobre todo en la costa occidental de Asturias, el domingo ese viento del noroeste. El noroeste hará que desciendan las temperaturas y además van a ir llegando algunas nubes, tendremos nubes, intervalos nubosos durante la mañana en gran parte de Asturias, van a ser muy pocas las nubes que aparezcan durante la primera mitad del día el domingo y ya si en el último tramo de la tarde hacia el occidente las nubes van a ir a más dejándonos el cielo bastante más turbio y llegando incluso a tapar el sol. Vamos a ver el comportamiento de esas temperaturas de cara al fin de semana, hoy decíamos que subían un poco más, mañana se mantiene la mayor parte de Asturias aunque hacia la costa occidental ya perderemos medio grado, un grado, un grado menos, seguirá siendo calor, mañana seguirá siendo una jornada de calor, el domingo bajan un poco las temperaturas, van a seguir siendo altas las temperaturas del domingo pero ya no tendremos el calor de estos días, el domingo perderemos 3-4 grados en las temperaturas máximas e insistimos van a ir llegando algunas nubes aunque van a ser pocas en general, quédense con la idea, el fin de semana va a ser un fin de semana radiante de sol y de calor, el lunes llegan las lluvias, serán cuatro gotas, va a llover poco pero el lunes ya tendremos muchísimas más nubes, descienden mucho más las temperaturas y aparecen las precipitaciones.